¿Cuántos años diría que tengo? ¿Nueve? Tengo doce. ¿Perdón? No importa, ya me acostumbré. ¿A qué? A ser más grande de lo que la gente cree. Ana Sur, tiene una pregunta si puede venir con nosotros en caravana. Helmut Griego, encantado. ¿Usted no tenía un lugar donde comerse? No se compara con esto. Para mí sería un honor ser su primer huésped. ¿Y su especialidad cuál es? Al ganado. Mejorar la cría con hormonas. ¿Qué tipo de hormona? De crecimiento. ¿Alguna vez te hicieron una radiografía? ¿Para qué? Para ver cuánto más pures crecer. Está creciendo uno o dos centímetros por año. No necesitamos su ayuda. Yo mido y peso lo que me interesa. ¿A nosotros le interesamos? ¿Vos? No importa quién es. A mí sí me importa quién es. ¿Qué es este lugar? ¿Qué es este lugar? ¿Cómo va a matar? No va a experimentar con mi hija. Es una experimenta. ¿Qué le hiciste a mi hija? 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 Gracias por ver el video.